Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelarys Megacore, seguimos con el aliado comercial, el comercio de roca, ya no sé ni en qué es esto, casi digo le hago de Zan, y bueno, terminó la guerra contra el Imperio Despertado y sus aliados, ahora, bueno, qué es lo que toca, ahora lo que toca es volver a casa y dejar que la crisis se propague un poco, quiero verla avanzar un poco y ver qué es lo que ocurre. Tenemos planes en la campaña, no os preocupéis, pero también decir que queda poco, así que, bueno, van todos hacia casa parece, ¿no? Así que nada, vamos a casa, gestionamos un poquito el Imperio porque sabéis que aún estamos en déficit de energía, y de energía de cristales, y nos preparamos para la próxima guerra que va a ser pronto. Ciertamente una de las guerras que me gustaría hacer, ah, bueno, vale, 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 creo que ya sé por qué no podría. Creo que la próxima guerra va a ser contra este. Pero, para hacerlo vasallo, bueno, me gustaría más bien hacerlo vasallo, quitarle vasallos al Imperio Despertado únicamente para acogerle en puntos. Pero claro. Hasta, no podemos declarar la guerra, hasta que no se acabe, no. Vale, es hasta el 7 del 6 del 15 que no puedo declarar la guerra. Pero, no puedo hacerlo subsidiaria porque primero hay que hacer una guerra por conquista. Y para hacerlo subsidiaria tiene que ser mi vecino, cosa que no es. Vale. En fin, vamos a continuar y luego lo iremos viendo, va. En principio vamos a dejar que pase un poco el tiempo. Velocidad por 2. Y luego lo iré viendo. Tenemos un montón de planetas. Tenemos más de 100 planetas. Bueno, trato aceptado con quién, con Bacturian, imagino. Ahí está. Trato de migración aceptado, ahí está, bien. Vale, me alegro. Por ahora no me voy a meter en la federación de estos dos, que es la que yo fundé. Quiero ir por mi cuenta, pero bueno. Quizás una alianza tampoco estaría mal con esta gente. Que sea de apoyo. Tenemos sistemas dentro de los hoyos. De su... De su poder. Incluso le podría ofrecer estatus de subsidiaria. Evidentemente no creo que aceptaran, porque es un tipo de vasallaje. Pedir unirme a la federación, tiene que estar en paz. Creo que me aceptarían. Estamos en casi más 100 con estos y en... Con estos... En más 67. De asociado sí que me aceptarían, pero no quiero. A ver, asociado es un estatus menor y yo soy un fundador de la federación. No me voy a poner de asociado en una federación que yo fundé. Lo que pasa es que si me uno a ellos, perdería de nuevo el color amarillo y me gusta bastante. Hace mucho que no tenemos el color amarillo. Fijaos cómo está la galaxia. Dominamos una quinta parte más o menos. Únicamente nosotros. Y podríamos hacer frente a la federación del sur nosotros solos. Voy a esperar a que estén en paz y... Seguramente lo haga. Pero no va a ser una guerra de dominación, va a ser una guerra de vasallaje. Se apeta el juego. Eso es por culpa del mod del paro. Por cierto, estamos en negativo con energía. Y un montón de bases. Vale, ahí está el problema. Ahora tendría que mirar el tema de bases estelares. Que tenemos bastantes. Vale. Pausamos y miramos el tema de bases porque tenemos un huevo. Ah, porque me dominamos al caído. Y nos hemos quitado un montón de bases. Vale. Que por cierto... Diría, no me hacen falta. Pero es que defienden los portales estas bases. Y tengo que quitar 4 y 4, 8. Esta, por ejemplo, sí que la puedo quitar. Porque esta me traje una estructura de estas antiguas. Una megaestructura. Y no me hace falta aquí ninguna defensa. Así que esta la vamos a echar fuera. La degradamos. Ahí está. Vale. Me quedan 7 por degradar. Upstock es otra que voy a echar abajo. Ahora. Vale. Las de fronteras que me defendían del imperio despertado. Pues también las puedo quitar ya. Porque ya aquí no hay ningún imperio. Bueno, esta es fundadero. Fundaderos... Hostia, ¿2013 tengo límite de mando ahora? De naves. Vale. Esta me la ha aguado porque defienden el portal. De hecho, aquí habría que poner muchas defensas. Aquí igual. Aquí igual. El tío este se hace... Bueno, se hace pillado. Se ha hinchado a hacer portales. Y ahora me ha reventado a mí la gestión. ¿Está fuera? Aquí abajo hay otra base estelar. La de Ulm. Que también me sobra. Pero es de comercio. Que no me sobra. Esta sí que me sobra. Que el astillero. Vale. Esta fuera. Y la de los portales van a ser defensivas todas. Claro. Qué remedio. Tenemos un montón de aleación. Así que... Vale. Me la puedo permitir. Vamos a hacer las defensivas totalmente. Y ahora ponemos aquí... Pues eso. Defensas. De hecho, o sea... Si pudiese cargarme los portales lo haría, ¿eh? Es que tenemos un montón, tío. No sé por qué se dedica ahí a hacer portales por todos lados. Bueno, en verdad es que es una buena estrategia. Pues si empezaba la guerra con ellos y tuviera que defenderse. Pero claro... Qué mal que vino la crisis para el despertado, ¿eh? Qué mal. Que puede aprovecharlo para reventar en la cara. Vale. Cañón de la guerra con el... Cañón de la guerra con el... Ahí está. Ahí está. Pero tengo que hacer un montón de defensas. Me falta este sistema también. Como le gusta a este tío también los astilleros, ¿eh? Protección de comercio y más 5, ¿verdad? Esto más 10. Y aquí los hangares... Ah, vale. Sí, bueno. Es que al ser del imperio despertado quizás puede haber algún tipo de bonificación. Como ocurre en los planetas. Pero no. No hay ningún tipo de bonificación. Vale. Pues, ok. Y... El último edificio. ¿Cuál es el que me falta? Falta uno. No habría quitado aquí este, ¿verdad? Pero tendría que hacer un reset. Que yo creo que sí. Me suena que he quitado el que no tenía que haber quitado. Y me falta velocidad de ataque. Que es este. Ahí está. Y ahora ponemos las defensas. Aquí puedo poner más defensas. Porque estará más crecida la base. Esta música me encanta. ¿Cuál es? Vale. Están viniendo. Me imagino, ¿no? He had... It's coming. Él tiene que estar por venir. O algo así se llama. Vale. Esta no tiene más límites. ¿Por qué? Es decir. Aquí tengo 15, ¿vale? Sí, porque me falta lo del límite de plataformas. Que lo estoy poniendo ahora. Entonces, aquí lo tengo. Ah, vale, vale. Es por el... Por este módulo. Que faltan las otras dos. Lo estoy colocando, ¿verdad? Sí. Lo estoy colocando, vale. Bueno, pues nada. Que... Que crezca esa base. Vale. Límite... Puedo hacer incluso otra flota más. Cosa que no voy a hacer. Porque la mía cuando las... Por cierto hay que hacerlas. Flota 7. No, flota 8. La... La recemos. Flota 1. Flota 3. Patrullas. Flota 2. La cuarta. La quinta. También hay que recuperarla. La sexta también. La séptima. Está a tope. Vale. Cuando lo recuperemos. Tenemos unos... Mil... No. Esto es lo que tendríamos... Esto es el límite. Y esto es... Esto es lo que tenemos actualmente. Pero cuando las recupere todas. ¿Cómo se me queda? Reforzamos todo. No me aparece. Antes no me parecía. Como se veía quedar el límite de mando. Al tenerlo todo... Reforzado. Pero ahora ya no. Vale. Pues... Yo calculo que... Unos 1.900. Vamos a aumentar el límite de flota. En más 10 en cada una. Por lo que habrá que poner más acurazados. Vale. Me sobran... Cuatro bases. Esta no me sobra. Que esta me defienda. Tanto me defiende que no tiene ninguna defensa puesta. Ahora sí. La última es hangar. Vale. Ahí está. Esto que hace... Esto es fondadero. Es que me sobran cuatro más. Me sobran cuatro. Y fondaderos no me sobran. Eso está clarísimo. Es que tampoco me sobran comercios. Estamos de hecho en negativo. Con energía. Bueno. Estamos en negativo porque las flotas están por ahí volando. Cuando lleguen a la capital dejéramos de gastar energía. Comercio. ¿Cuál me puede sobrar? ¿Portal que está apagado? Venga va. Te lo compro. Este que está apagado lo quito. Agujero que no está... Explorado. Ese no lo voy a quitar. No sé dónde va el agujero. De todos modos ahora mismo. Si viniera por mí. Poco iba a hacerme de daño. Estamos muy fuertes ahora mismo. Esta es de comercio. Y esta es de defensa. Esta plataforma. También me cubre de contrapiratas. Y hay bastantes de hecho. Así que no me... No me conviene quitarla. Tengo que quitar tres más. Para que esto esté bien. Porque también gastamos energía por culpa de esto. Que es superávit. Bueno superávit. Hay más bases de las que... Podemos permitirnos. Pero claro tío. ¿Cuál quito? Es que no quiero quitar ninguna de estas. Porque dan con portales. Vale. Esta la puedo quitar. Me va a doler quitar fondaderos la verdad. Pero tengo que quitarla. Voy a aprovechar que el portal está apagado. Que no está abierto. Y aquí estamos desaprovechando este comercio. Vamos a aprovechar ahora mismo. Que sea un poquito. Y... Está complicada la cosa. Me faltan dos. Este no. Porque es un portal. Y este es de comercio. Y tampoco me conviene quitarlo. Porque vamos... Estamos cogiendo un montón de comercio de la zona. Cogemos casi dos mil de comercio en esta zona. Con ese... Con esa base. Aquí... Tenemos otro portal apagado. Venga va. Como estamos ahora de bases. Aprovechamos esto todavía ¿verdad? Sí. Joder. Es que si pierdo... Los 700 de comercio de aquí. Vale. Me sobra una más. Dichosa... Dichosa imperio despertado. Que me ha fastidiado. 8.95. No puedo quitar más fondaderos. Tiene que ser un comercio ahora. Tiene que ser un comercio lo que quite ahora. Incoming inquiry. Vale. Y... Propuesta de... ¿Esto qué es? ¿Asociados? No. No quiero ser asociado. Lo rechazo. Yo quiero... Como mucho... O sea como mínimo compañero. Pero asociado... Ni de broma. Es que si quito este... Me hace pillar... También aquí un montón de comercio. Es que no quiero quitar más fondaderos. De verdad. Burul que es fondadero. Si me quito va a ser un comercio... Que no coja mucho... Mercado. Pero es que... Están todos puestos de tal manera... Que van a coger mucho mercado. Me voy a hacer mucho daño a mi mismo. Si quito un mercado. Pero es que si quito un fondadero también. Únicamente puedo quitar Luzan. Y poner quizás por aquí una patrulla. Vamos a hacerlo va. Bueno... 46 ahora. Pero claro... Para... Aquí la piratería va a crecer... Pero de manera endemoniada. Ahí está. Se ha pillado el juego por culpa del... Del paro. Vale. Está creciendo un montón ahí la piratería. Quizás poner aquí una patrulla no estaría mal. Quizás... Hacer que las patrullas tengan más naves tampoco estaría mal. Pero quiero esperar... A que se terminen de completar las... Las naves. O sea las sueltas que se están recuperando. Y luego... Ver cómo está el tema de patrullas. En cualquier caso la patrulla 3... No. Patrulla 3... Déjame seleccionar la patrulla 3. O una de las 4 que hay aquí. Da igual cual. Esta. 8K. Venga. La quiero ya aquí en Luzan... Patrullando. Vamos a patrullar hasta aquí. Con esta flota. Por aquí arriba. ¿Cómo está la piratería? Bueno. Pues hay. También hay bastante por aquí. Vale. Pues la que se va para allá. Que es la flota 3. Ahí está. Cuando venga aquí... La ponemos a patrullar. Vale. Otra flota. La vamos a mandar... A esta zona. Sé que faltan más naves. Para que la patrulla sea más efectiva. Esta es la 1. Pero primero quiero ver cómo... Nos quedamos de límite de flota. Cuando tengamos todas las flotas completadas. Esta la mandamos aquí donde estaba. Y la otra... No sé. ¿Dónde hay piratería? Por ejemplo por aquí veo que hay una poca. Pero es muy poco. 73 es muy poco. Comparado con lo que nos quitan en ciertas zonas. Y 163. Aquí en la patrulla estaría bastante bien. Es bastante óptima. Por aquí también. Aunque ya hemos mandado una nave. Aquí apenas hay. Pero lo que hay hace bastante daño. Bueno. Tampoco hace tanto daño. Lo gordo está por aquí. Lo gordo está aquí. En esta zona. Podríamos poner una patrulla. Que empiece por aquí. Y acabe aquí. Y la otra que empieza aquí. Y acabe aquí. Y sean dos patrullas. Esta zona también habría que poner algo ahí. Para protegerlo. Ya lo veremos el qué. Vale. ¿Cuál me ha quedado por mover? Esta está movida. Esta también. Esta no se mueve. Sí. Eh. Hola. Vente aquí anda. Vale. Equipa tuya no tiene órdenes. La dos. Una. Tres. Cuatro. La dos es la que no tiene órdenes. Pues esta se va a venir aquí. A Azbal. Es ahí ¿no? Sí. Azbal es un buen punto de inicio. Que también hay piratería. Vale. Pues ya está. Y cuando rellene todas las flotas. Rellenar ahí las patrullas. Vale. Bueno. Ya estamos en positivo. Energía. Comida. De todo un poco. Aliados. ¿Qué tal vais? Asociado. No. No quiero ser asociada. ¿Y con este qué tanto puedo ofrecerle? Nada. Hostia. Estamos en más siete. Estamos en más siete con... Con Igaria. Altercado de frontera con estos. ¿Dónde tengo yo fronteras con Igaria? Ah. Vale. Aquí. Vale. Bueno. Pues sí. Igaria. Somos... Estamos en más siete. Está bastante jodida la cosa. Son muy fuertes estos tíos. Son los más fuertes de la galaxia ahora mismo. Los Igarian. Y lo que me sorprende es que estos aún no se mueven. Y fijaos cómo avanza Igarian por aquí. Todo lo que yo he avanzado lo ha tomado él. Ahora. En su poder. ¿Siguen en guerra con estos? Sí. Siguen en guerra. Ojito, eh. Con Igarian. Igarian que, por cierto, está tomándolo todo con fraganza. ¿Eso es que es mente colmena? No, no es mente colmena, pero lo está tomando todo a su paso. Y tiene un vasallo. Madre mía, Igarian. Y está rivalizando con el Igarian despertado. Y Igarian está, creo, parte, eh. ¿Cómo está el despertado? ¿Se ha recuperado? Tampoco lo sé. No tengo acceso a... Bueno, a su sistema para verle. Y este no puede declarar la guerra porque hay que esperar hasta el 15. Me gustaría vasallar a su vasallo y joderle aún más la moral. En fin. Creo que los tratos que hemos firmado con estos dos nos ayudarán a mejorar un poco las relaciones. Aunque tenemos también ahí un menos dos que me preocupa. Pero ha mejorado en más uno. Vale, está bien. El menos dos es el acuerdo comercial favorable. Cuando le hice el regalo de aleación. El resto es más confianza. Defensor de la galaxia. Concentración interestelar. Diplomacia. La crisis no está haciendo nada. Ahora tenemos visión sobre la crisis. 71 cash. Pero no... No se mueve de aquí. Tiene que pillar algún planeta o algún sistema con planeta para poder hacer algo. Ahí está. Y lo que no sé es porque tenemos visión sobre ellos. No, no quiero ser asociado de la federación que yo fundé. No ríes de mí. Si no, os mando a la guerra. No sé. Es que están muy fastidiados. Yo creo que están esperando... Están esperando a que Korinth pierda un poco de poder. Para... Para volver a atacar. Korinth ahora mismo tiene un montón de poder. Lo que pasa es que está más en el frente de batalla contra Igarian que contra estos. Pero están mandando ejércitos poquito a poco. Bueno, los voy a mandar al frente de orobo. Fijaos el movimiento que tiene la... Que tiene Korinth. Están mandando todo al frente de batalla. Está pasando por mis sistemas. Ah, aquí tengo bases estelares que podía borrar. Vale. Ya no las borro, pero... Si hubiese caído, hubiese quitado estas. Aquí hay alguna, no. Vale. Y aquí tenemos algo... Sí. Aquí que... Fundaderos, eh. Es que claro, he quitado un montón de... Bueno, no he quitado muchos comercios. Esta la puedo quitar, creo. Es que son fronterizas las dos, pero... Es que he quitado un montón de comercios. No he quedado en esa conquista que hice. Vamos a recuperar esta, va. Recuperamos esa a cambio de una de aquí abajo. ¿Qué va a ser? ¿Cuál puede ser? De la... Bueno, yo creo que voy a quitar las dos. Igualmente. ¿Esto es del zoológico? ¿Estos sistemas? No, estos son de... Comercio roca, bajar escudos disponible. Vale. Esta es la misión que nos encontramos por el despertado. Y hay alguna zona más que me interese... Mira, esta sí. La... Esta de aquí, de Uzzan. ¿Pero Uzzan tiene piratería? Sí. Vale, vamos a recuperar esta zona y... Esa zona de piratas y quitamos esta. Y ya está. Es que no me interesa tener aquí... Bases. Es que no saco aquí ningún beneficio. Teniéndolas... Vale, esta... Esta va a ser de comercio. Un poco. Vale, esta se llama comercio. Bien. Y la de Uzzan va a ser de defensa. Defensa de antipiratas. Choc. Ya no es checkpoint. Hace mucho que dejó ese checkpoint. La de Uzzan. Esta es de antipiratas. Aunque... Para hacerle antipiratas... Creo que... Le sacaría más partido... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Si la tuviera en Viran. Porque cogería todo esto. A ver. Incluso esto. Uno, dos, tres, cuatro. En Viran estaría muchísimo mejor la base. En Virana. Vamos a hacer aquí. Y vamos a poner aquí la antipiratas. Para coger todo. Vale. Y lo que me preocupa es esta zona. ¿Tenemos aquí alguna zona de... Alguna base de antipiratas? No. Esto es de fondaderos. Fondadero, fondadero. Y un es comercio. Si hubiese aquí también una de antipiratas no estaría mal. No tenemos aquí nada de antipiratas en esta zona. Pero nada es nada. Si aumentara la base estelar aquí pondrían nada más de antipiratas. Simplemente por no perder mucho... Mucha economía. La de naves que se están moviendo por la galaxia es tremenda. En fin. Vamos a dejar por aquí el episodio, chavales. Cuando acabe Igarian la guerra con Korinth y con estos... ¿Cómo se están comiendo a Igarian los de...? O sea, ¿cómo se están comiendo a los de Diyan los de Igarian? El avance ha sido brutal desde que he pasado ya por ahí. Pero me da a mí que son mente colmena. Porque únicamente la mente colmena y los robots son los únicos que pueden reclamar los sistemas que han tomado. Sin esperar a la reivindicación. Pero es que... No pone nada que sea mente colmena. Porque por ejemplo este... Debe de ponerlo. Debe de ponerlo por algún sitio porque es que no hay otra manera de explicarse la cosa. Porque todo lo que están tomando lo están tomando para sí. No se queda con el logo de Igarian. Lo están conquistando. Es una mente colmena. Igarian es mente colmena. Han cambiado. Bueno, y desde que han cambiado les ha ido bastante mejor. Porque todo lo que toman lo cogen para ellos. Igarian se está haciendo muy fuerte. Quizás haya que hacer una visita en un futuro porque... Fijaos. Es el segundo más fuerte de la galaxia. Incluso por encima de los caídos y los despertados. Lógico. Y el siguiente es Bacturian, claro. Y la suma de esta federación... Más o menos puede igualarme. En poder. Pues está la cosa interesante. Pensaba que la campaña le quedaba poco. De hecho, lo daba por hecho. Pero está bastante interesante. Si entro en guerra con ellos. Si llegara a entrar en guerra con ellos. Es cosa que sería poco lógico. Especialmente con Bacturian. Que ha sido... Mi gran aliado. Pero con Igarian sí que sería más lógico. Porque la relación está un poco... Caída. No acabaría con ellos. Sino que intentaría vasallarlos. ¿Podría hacerlo? Tengo fronteras con ellos, eh. Ofrecer status. Tiene que estar en paz. Pero se podría hacer. Claro. Si lo hago, entraría en guerra con Bacturian. Al cual también tendría que hacerlo subsidiario. Por supuesto. Me ofrecen asociado. Cosa que yo no quiero. No me interesa. ¿Y relaciones con Igarian ha seguido mejorando? No. Están pirando. Pronto seremos enemigos. Bueno. Pronto seremos hostiles, mejor dicho. Aunque a mí lo que me interesa es ahora más bien empezar las conquistas por esta zona. De hacerlas. Interesante, eh. En fin. Vamos a dejarlo por aquí. No sé. La cosa se pone bastante interesante. Porque mi antigua federación ya no me quide con ella. Y de hecho el líder de la federación me está viendo con malos ojos. La federación que yo fundé. Así que no sé cómo va a evolucionar esto. Yo creo que acabará en guerra. Me la acabará mandando Igarian. Y sorpresa que sea mente colmena. No ha sido mente colmena hasta... Hasta ahora, creo. Antes conquistada por reivindicaciones. Ahora conquista por simplemente... Toma de sistemas. En fin, chavales. Lo dejamos por aquí como siempre. Espero que os haya gustado. Si es así, les comentáis, suscríbeis. Y hasta el próximo episodio. Chao.